Me creo que no tengo miedo, no puedo perderme otra vez No quiero sentir los recuerdos de mi mente pensándote Siguen los recuerdos guardados en aquel cajón que prometimos no abrir Yo quiero volver a gritar y quiero volver a sentir ¿Por qué no me dejas perdonar aquello que pasó? No, no, volvamos a empezar Y quiero volver a empezar, no quiero volver a soltarte Espero volver atrás a aquellos días y volver a amarte Deseo volver atrás, volver a ser inseparables Extraño todos esos días en los que en el recreo yo iba a buscarte Uno, dos, tres, volveremos a reír viajando a París, a Maldivas o a Berlín Saltándome en los protocolos para estar junto a ti Te juro no me equivoco que me muero ¿Por qué no me dejas perdonar aquello que pasó? No, no, volvamos a empezar Y quiero volver a empezar, no quiero volver a soltarte Espero volver atrás a aquellos días y volver a amarte Deseo volver atrás, volver a ser inseparables Extraño todos esos días en los que en el recreo yo iba a buscarte No debemos vivir así, estoy seguro que no me voy a arrepentir Esos momentos, esos recuerdos Quiero volver a empezar, no quiero volver a soltarte Espero volver atrás a aquellos días y volver a amarte Deseo volver atrás, volver a ser inseparables Extraño todos esos días en los que en el recreo yo iba a buscarte Y quiero volver a empezar, no quiero volver a soltarte Espero volver atrás a aquellos días y volver a amarte Deseo volver atrás, volver a ser inseparables Extraño todos esos días en los que en el recreo yo iba a buscarte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!